la vida en el campo acá en el salvador estamos en santana carretera metapan de una yegua con un burro nace una mulita ella él no es caballo ni es yegua es una mula entonces no hay muy común hacer eso y cuánto tiene 10 a lo más que tiene dos meses y va a crecer como él como la mamá estas son gallinas ponedoras están en desarrollo tiene exactamente ocho semanas y medio o sea que les falta como dos meses para empezar ya ellas a hacer gallinas ponedoras ahorita se les está desarrollando desde bebecitas desde un día de nacido para que empiece producción de dos años cuánto tienen ahorita? ocho semanas ocho semanas ocho semanas y va a tomar ocho semanas hasta que empiece y va a comer y creo que ella les va a dejar de comer verdad? y te voy a desinfectar esto esto no es nada más que un sustantante para virus que a veces uno trae y las personas son un poco delicadas traes como en los pies en los pies que clase de virus son los así más comunes que ellos agarran? y entre estas de acá y acá tienen las 200 que me dijiste si aquí la diferencia es que este es un cruce de pura que se llama highlight brown con indio se cruzó gallinas ponedoras puras como la de la otra aquí se cruzó con con gallos indios de los grandes para que su producción y el huevo sean XL extra large osea el huevo va a ser grande el huevo va a ser más grande y va a ser un poco más orgánico porque lo que es mas pero orgánico es por lo que comen o por la mezcla? por la mezcla y por lo que comen lo que comen este yo lo hago con una ensalada que te vamos a ver si vamos es una planta que yo corto para que se lo coman como una ensalada entonces este ahorita se va a revisar si tienen comida, agua sin querer que bien que veniste ahi le vas a cambiar agua fíjate que esta lleno entonces solo le quito el exceso de pupu esta lleno ella es una amiga de mi conocemos un tiempo ella me traje aquí esto es su trabajo ella dice que está colocando mucho trabajo y como pueden ver es una mujer es probablemente muy difícil creo que esta muy sucia y esta si la vamos a cambiar a cambiar ah no, no esta sucia es porque le echar antibiótico y por eso esta no me acuerdo que tiene antibiótico que esta siempre tomando antibiótico solo temporada 8 semanas y va a tomar cuantas otras semanas ya esta cortado para que no coman los huevos 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 y cuantas semanas mas para que ya empiecen a poner eh faltan a ella le faltan dos meses y a ella le faltan tres estas son mas pequeñas son que esas son mas grandes ya y a ella le faltan tres y todos los días se le pone dos veces en jardín dos veces en jardín wow toman bastante agua de eso depende de su desarrollo y de vacarse para adentro para adentro para donde vas para adentro 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 esto es mi trabajo y chicken food different because there is more for beef chicken and the other ones it is different the chicken is small it depends the age the edad de los pollos la comida diferente entonces esta es para las pequeñas que son las que son listadas la primera que dices que es del inicio es de cuanta de que edad despues de cuatro semanas esta es solo la primera de las cuatro semanas entonces se llama inicio se llama desarrollo entonces se llama inicio se llama desarrollo solo les bajar las comidas y eso fue medido que eso es de aquí para mañana para mañana o pasado mañana para mañana se van a comer todo eso de la noche ahorita y ya saben una una pasada una pasada llamada los dueños del concentrado de la marca que se llama mur 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 comercial ellos cuando yo decidí meter en el inicio me enviaron unos determinados que me dieron capacitaciones con libreta y todo con powerpoint con excel con todo entonces yo estoy capacitada se pasa se pasa a la de allá si pero ya le vas a echar a la de allá pero esas no pueden comer este no entonces a mi me formaron como profesionalmente cada cosa que se va a hacer vacunas cambios mi papá me la va a comer a la de allá a la de allá a la de allá a la de allá cuando ah 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 esto la que la que comen después de las cuatro semanas en adelante y las gallinas ponen por dijiste por dos años y después de los dos años que las tienes que matar y venderlas las vendes como por 10 dólares cada una entonces aquí se lleva un control es un control personal donde está todo lo que es vacunación y todo cuando vinieron a cortar del pico el 30 de marzo vinieron las más viejas entonces tienen cinco semanas las otras pequeñas vinieron al 20 se llevan 20 días apenas las que les acabo de comer pero con 20 días ya son otro tipo de alimentación porque son 20 días entonces vamos con crecemole crecemole se parece pero no tiene otro tipo de vitaminas son cuatro no se va a gustar los más grandes ya están agarrando de ahí no te creo ajá mira adiós cachévera adiós make-up adiós make-up adiós make-up adiós make-up por eso casi tanto macho porque vengo a jugar acá es como te dije que si entre ambas ropa como holgada sí sí este es mi amigo diana conocemos el otro desde que éramos niños y ahora es lo que hace para la vida ella acaba de comenzar su nuevo negocio y voy a mostrarles a los amigos ya para finalizar necesito que me alcance el agua en 35 grados y en la noche mueren de frío si no les pones el calor eso da calor puede llegar hasta el 28 y el clima y está bien si se pone las luces para la temperatura se dice que se mueren si se cae a las 9 vamos para donde vas para allá aleja a los animales la vitamina K K de Kilo es para detener la hemorragia porque apenas antes le quitaron el pico entonces estaban sangrando entonces le vamos a dejar antibiótico dos días y vitamina K dos días siempre tiene que haber plantas cerca, muy cerca de tu caína porque absorben virus que vienen de la calle ellos se los absorben entonces esta es una pared esta es una pared esas cosas te las aprendiste con la capacitación que te dieron que lo hacen los de los concentrados si lo hacen en estados unidos aquí en el salvador no lo hacen tener sabor orgánico wow no sabía entonces esta es una protección si y tiene que ser una clase de cualquier planta no, cualquier planta cualquier planta y tú haces esto todos los días dos veces al día una mañana y una tarde y sábado y domingo si pasamos todo el día acá y ya procedo a bajar la water the plants she gave them food water y esto es para mantener la calefacción she did turn on the lights and now she's gonna pull down this plastic so they can be warm at night because she say that if it gets cold they can die y mañana pues se quita como a las 10 de la mañana so tomorrow at 10am they're gonna put it up again turn off the lights and then another day give them water food every day every day wow that's a hard work for a woman si, pero es la vida que escogí y porque es mi futuro es que la pura la muy buena la que ella cuando ella en dos años se llama descarte y ella no está produciendo se va a sacrificar ella va a valer lo más 6, 7 dólares muerta porque su carne no es muy muy suave pero esta porque lleva indio y es mixtada esta va a valer 12 y va a ser grandota va a ser blandita como que te hagas una gallina india entonces por eso vale más esas son adultas ya les queda como menos de un año para para irse pero esas ponen huevos si mi papá de su trabajo y este era mío esta gallinera es mío y como no lo estoy ocupando si te fijas hace conexión de lusten pero se lo he puesto a mi papá porque no lo estoy ocupando él la está agarrando para esa gallina hay bastante hay como 17 esa gallina si es para comer es una famosa cadir esa es gallina india 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 la que anda costando desde 10 a 15 dolos cuando esté más grande no es por libra es por gallina es por gallina ah bueno alright guys so that was it that was Tiana better not work I'm gonna get out of here hope you guys like the video see you the next time peace this is a good thing I love you I love you I love you I love you ¡Gracias!